Pistas y Jaraoques Profesionales No te puedes ver en mis pupilas, no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo a tu mirada, no le puedo medir De una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte, antes de ti hago de todas mis lágrimas Después de tanto error, se me acostumbré al dolor Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transmitado en el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción No había nada Antes de ti, mi amor Pistas y Jaraoques Profesionales No te puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valeo la pena todo, todo el conocer y ver A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía mi amor Ya no conocía el amor Ya no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Con elека Transmitado al lado oscuro de la luna Andes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una recepción Y la traga Andes de ti, mi amor